Música Creo que no ha quedado claro quien derrite el mic Mejor quédate callado y más respeto al lick Van colgados de mi dick, yo fumando de un bong Calando mis spills, escuchando algo de funk Tu novio el happy punk, no tiene esta style A no me gusta el reggaetón, pero si verte cuando bailas No me distraigas, yo solo amor al hardcore Es tu rap elegante y barato como el whisky passport Mi lengua hace parkour en tu cuerpo sin bikini Me gusta admirar tus piernas moldeadas por el spinning De tus lyrics ya no te creo ni la micha Tu novia chupa de cuatro mangueras como una shisha Yo con mi clica estoy fumando postes Para mi tu rapero favorito suena a dos, tres Entro en el Oxxo y se me pegan unos potes Me hacen un beef, repito y pido hasta el postre Con posters de grafitis en mi cuarto Me siento mejor que acostados en el pasto Mencionan a los rapsos y dicen Tamaulipas Tú préndele a la pipa y rólalo tus hermanos No tengo pedos con nadie, aunque ya fuera quieran romperme en la madre Por no romperla cuando riman en los drums Y no se nota su presencia en el spot Y yo no tengo de otra, lo hago bien o no lo hago Y si lo que fue mata entonces no hay pedo y lo pago Puro pago el que consume mi producto Y que sabe de rap real y le guarda culto Los que le pintan dedo a misis de bulto Los que van a los eventos te alzan el puño Los que se ponen a las vergas en el punto Tú escucha mi LP, te sentirás en Acapulco